Chicos, chicas, muy buenas, me he encontrado este móvil por la calle Este es el móvil, parece ser de una chica, está aquí con su gato, no sé si se ve bien Ahora pondré la pantalla aquí al lado para que tengáis las dos Me lo he encontrado por la calle y no había absolutamente nadie alrededor Entonces lo que voy a hacer ahora es un poco experimental Voy a abrir el móvil, voy a intentar buscar alguna dirección, algún contacto, algún teléfono fijo Para poder llamar y para poder decirle a la chica, pues bueno, que el móvil está conmigo, que lo venga a buscar Y que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a deslizar System Failure, está en inglés, a lo mejor la chica está de Erasmus o es británica, americana de vacaciones, no sé El caso es que está en inglés, dice Tu aparato tiene un problema y debe hacer un reset ¿Quieres restaurar tu aparato a un estado anterior? Vamos a poner que sí Restaurando, a ver Restaurando Iris Iris es una aplicación Restaurando mensajes ¿Qué coño ha sido eso? Iris, bienvenida de nuevo Sara, se llama Sara la chica No parece ser Sara ¿Nos conocemos? Pero qué cojones, esto qué coño es, tío Bienvenida Sara, este teléfono parece ser un poquito falso porque estáis en una aventura nueva en el rincón de Giorgio Esto que vais a vivir conmigo es un juego, experiencia interactiva En la cual, mediante el teléfono de otra persona que nos encontramos en la calle Tenemos que descubrir dónde está esta chica Tiene una pinta espectacular Así que, por favor, sumergiros a esta experiencia Vamos a intentar encontrar a Sara Utilizando su móvil Empecemos, ahora sí Este teléfono parece estar roto Tú no eres Sara Nos conocemos Cuidado, eh Esto es Iris Que tiene pinta de ser como un Siri Pero al revés ¿Habéis visto que inteligente soy? No soy Sara, voy a poner ¿Podrías, por favor, devolverle el teléfono a Sara Young? Se llama Sara Young Voy a decirle ¿Sabes dónde está? Basándome en tu respuesta, asumo que no está contigo ¡Bravo! Tenemos aquí a una inteligencia brutal, eh No, no está conmigo Ni tan siquiera la conozco El último vídeo que tomó implica que ella puede estar en peligro ¿Te gustaría mirarlo y ayudarme a verificar? ¿De acuerdo? Ahora nos va a pasar el último vídeo de Sara Vamos a mirarlo Dice, escucho pasos Esto es acojonante Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta No me encanta porque seguramente la chica está muerta muy jodida Pero me encanta todo lo demás Vaya experiencia Iris, dime más Este es el único archivo que está abierto en este momento El resto del contenido parece estar borrado O intencionalmente dañado ¿Puedes arreglarlo? Parece ser que sólo el 14,3 de este aparato está operacional Creo que Sara está en un problema Soy un genio, soy un genio, lo habéis visto, eh Sí, eso parece ser Sóla inteligencia de reconocimiento Y con no sé qué Sistémica Bueno, que es una inteligencia artificial que tiene este teléfono Efectivamente es como una especie de Siri Pero es una Siri como 4.0, ¿ok? Parece que está muy concienciada de encontrar a Sara ¿Por qué quieres ayudar a Sara? Porque es mi propietaria Quiero asegurarme de que está bien Suenas humana ¿Y si es un humano? Y nos está engañando Sí, yo quiero Estamos perdiendo un precioso tiempo ¿Me ayudarás a encontrar a Sara? Sí o no La opción de no no me mola demasiado Así que sí Necesito restaurar lo mucho que pueda de este teléfono Por favor, dale al botón de atrás Y aprieta la pantalla en cualquier lugar para proceder Vale, pues vamos a darle Creo que puedo recuperar alguno de los archivos ¿Te gustaría que lo restaure ahora? Sí, ¡buah! Esto es la polla, ¿eh? Esto es la polla Me está encantando Recuerda, siempre puedes dejar apretado en cualquier parte de la pantalla Yo diré la mía Vale, estamos ya restaurando Ha restaurado los mensajes El mail La galería de imágenes Interesante La música La sección de llamadas La sección de notas Y ya está A ver Como he calculado, solo una pequeña porción del teléfono está disponible Vale, pero con esto ya tenemos suficiente Vamos a mirar primero las fotos Y no porque quiera ver alguna foto Un poquito No voy a decir nada Voy a estar serio en este vídeo Por favor, estamos intentando encontrar a Sarah Young En una experiencia que flipáis todos Galería Joder La aplicación se ha detenido Me cago en los muertos ya A ver Notas Parece ser que a la tía le gusta la poesía Tenemos esto bastante claro, ¿no? Son cuatro poemas Pequeños poemas Vamos atrás Notas Es muy poco interesante Esto Vamos a ver Contactos Wow Hay muchos contactos Voy a llamar a su madre A ver si está Wow Esto es la polla, ¿eh? Esto es increíble, tío No tiene pinta de estar Vamos a mirar Las llamadas recientes Vale Las últimas Han sido Ayanami Aka Vamos a llamarla Joder Derek Asshol Derek Asshol Que Asshol es como gilipollas Vale, por ahora es imposible Encontrar a nadie Por lo tanto, vamos para atrás Vamos a mirar la música Oh, qué peste Parece Coldplay Pero más putre Carbon Coffee Eres peste No me interesa No me interesa Solo queda Mensajes E-mails Vamos a mirar Los mails A ver Y dejamos los mensajes Para lo último Que parece ser Lo más interesante Vamos a empezar Por el más antiguo UHS Es cero interesante Cosa de universidad Profesor Hassan Fantasma Este mail Es una conversación Bastante larga Entre Hassan y Sara Y están debatiendo Sobre el tema Cyberpunk Sobre el tema De cómo una persona Que estuviera siempre En la red Sería, etc, etc No sé por qué Se llama Ghost Fantasma Pero bueno Está bastante bien El tema Pero no creo Que sea importante Camar Merah Invitación Oh happy days Oh happy days Una invitación a una fiesta Nada interesante Parece ser que el 14 de febrero Fue el cumpleaños de Sara Y el club de poesía Le felicita Vale, ok, bien Este es un mail cadena De esos que no sabéis Quién te lo envía Bastante extraño Que pone Te envío esto Es de un amigo Y creo que tendrías Que tener cuidado Posdata Rihanna Que no sé si habla de Rihanna La cantante O una amiga Que se llame Rihanna A Rihanna A Rihanna le encantan Las cadenas Y los látigos Pero dudo Que sus ancestros Se sintieran igual O tuvieran el mismo gusto Ni puta idea Ojete Ojete Que esto es de ligoteos Esto es de ligoteos Cuidadín Son tres personas Tres chicos Que podrían haber ligado Tipo Tinder Con ella Muy bien Muy bien Sigamos Sigamos Esto es una puta mierda De café Nada interesante Un mail de felicitaciones De una tienda online Bastante puta mierda Y finalmente Un Airbnb Si no entiendo mal Sara alargó Cuatro días Una estancia En el apartamento De Lara Que no sé Quién es Pero bueno Alargó cuatro días El Airbnb este Aquí no hay Absolutamente Nada más Vamos a los mensajes Que es lo que nos queda A ver Uff Hay unos cuantos mensajes Empecemos por el más antiguo Faith Esta Faith Es una amiga suya Que quiere que la acompañe A un aquelarre de brujas Pero aquelarre de brujas En plan coña Y la otra no está muy convencida Sara no lo tiene muy claro A ver si se puede escribir No Pone offline Y no te deja escribir Vale Mam Hola mamá Derek y yo Hemos decidido romper Ah Derek asjol Vale su ex Ok 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 Vamos a leer esto Rápido A ver resumiendo que hay mucho Le cuenta que ha roto con el novio Su madre está contenta Porque no lo veía muy claro Su madre quiere que trabaje De algo serio Porque Y aquí se descubre algo muy importante Sara está estudiando Para psicología Es decir Fantasmas Lo oculto Demonios Su madre le mete una broncaza Porque lo típico de las madres y los padres ¿No? Que tendrías que estar agradecida Porque yo te lo pago todo Etcétera Etcétera Y por lo que se ve su padre El padre de Sara Está muerto Sigamos Derek el ex Básicamente esto es una discusión con él Parece ser que rompieron Porque él es fotógrafo Y en San Valentín Fue a hacer fotos a unas chicas desnudas Pero él dice que es su trabajo Ella no lo acaba de entender El caso es que él parece que quiere volver Pero ella no quiere Y acaban discutiendo Y no se entienden Y ella lo tiene clarísimo Que no quiere ni verlo Aya Aya quería que fuera de fiesta con ella Pero Sara no estaba de muy buen humor Y lo último son todo de mensajes De Aya en plan Oye ¿Por qué no me contestas? Ayer te escribí ¿Qué te pasa? Normalmente siempre contestas Como si Sara ya hubiera desaparecido Y lo último que se sabe Es que fue con Faith a algún sitio Seguramente a la que la arre de brujas Así que ya vamos viendo por dónde va el tema El tema es brujas James De James hay muy poquita cosa Parece que quedaron para hacer un café Y se puede entender que son Colegas de universidad o algo así Pues ahora ya lo hemos visto todo Lo misterioso para mí De todo esto Sin duda Es la Faith ¿Ves? Un Walpur James Motherfucking Nights Todo esto es como un aquelarre de brujas Para que lo sepáis ¿Ok? Yo lo preguntaré Pero seguramente me dirá esto ¿Qué es un What a Man in Plains Payne from Farm? Es la noche del 30 de abril Que es cuando ella desapareció Que es como una fiesta tal de Francia No sé qué Y se cree que es una noche donde las brujas se reúnen Es decir, aquelarre ¿Por qué Sara estaría envuelta en esto? Basándome en el texto Parece ser que Faith es una practicante Wiccan Wiccan es una religión así como pagana Wiccan creo que significa paganismo o algo así ¿En qué cree Sara? Sara cree en encontrar la verdad Vale Vamos a intentarlo con Aya La que estaba preocupada A ver qué dice Las acciones de Sara son inusuales Parece que últimamente está sufriendo muchísimos cambios de humor Seguramente debido a su relación con Derek O sea, su ruptura Pero no soy un doctor Estoy de acuerdo contigo No eres un doctor Das mal rollo Y creo que la culpa la tiene el tonto Lava ese A ver qué dice Iris Nuevo mensaje Creo que podría haber más pistas Si pudiéramos mirar en sus fotos Creo que hay un error con la galería ¿Podrías darle a la galería? A ver qué pasa Vamos allá Efectivamente hay un error Le voy a dar así Para que lo arregle si puede A ver por favor Iris Arregla esto Espera mientras encuentro lo que está mal Parece ser que Sara lo tiene cerrado Necesitas una contraseña para pasar La pista está en el cumpleaños de Sara Y no me lo puedes simplemente decir Que también aquí buscando Que parecemos tontos Lo siento Pero no puedo revelar información personal Tendrás que buscarlo tú mismo Es fácil Porque antes hemos encontrado algo relacionado con su aniversario Así que lo encontraremos en un plis plas Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a mirar las fotos de la cámara No sé si las primeras son las más recientes o las más antiguas Pero vamos a mirar esta Parece ser una foto normal La chica está comiendo Con sus amigos Sus amigos homosexuales No hay ninguna duda No pasa nada Pero el de la izquierda tiene más pluma que una bestruz Un poco más y sale volando hacia el sol Me duele el culo El tatuaje de la chica Otra vez su amigo Gaze Esta foto es divertidísima Es muy guapa la chica Por cierto Parece que le gustan los cómics Parece que le gusta leer Es una chica inteligente Todo igual Todo bien Y yo que me alegro Vale, 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 vale Aquí empezamos con lo raro ¿Ok? Estas son las primeras fotos extrañas Las tres últimas Vamos a ver si Iris nos dice algo Vale, sí, nos dice algo Parece ser que esta foto Correlaciona con un vídeo Y una conversación de Sara Que ha borrado ¿Te gustaría que encontrara otra vez los archivos? Sí, por favor, hazlo Es emocionante esto, ¿eh? Es muy emocionante Lo he conseguido Tío era James Ya hemos visto las fotos Vamos a mirar la conversación que ha restaurado A ver Esto está aquí Sí Es la de James Es la de James Y la de Faith Hostia puta Dos conversaciones ¿De acuerdo? Vamos a mirarlas Primero la de Faith Nuevos mensajes Esto es el 30 de abril El día que desapareció Sara Esta conversación va de lo siguiente Faith intenta convencer a Sara De que vaya a la que la reese de brujas Que se anime Que será una fiesta Que se lo pasarán de puta madre Y al final la convence Esto pasa más o menos a las 4 de la tarde A las 8 y pico Ella, Sara Ya está en el sitio Que es como una especie de bosque El sitio donde en teoría habían quedado Y la otra Faith No se presenta Ahora mismo Vamos a escuchar Un audio que le envía a Faith En ese mismo momento Después de rato De no aparecer Hostia que más rollo da Que yuyu Es evidente que aquí algo raro ha pasado Da mucho yuyu Vamos a mirar ahora La conversación con James El tío con el que quedó para tomar un café Un momento de atención por aquí Por favor La verdad es que esta historia Es un poquito más larga De lo que me esperaba Así que he tenido que partir el vídeo En dos partes Porque si no me quedaba Un vídeo demasiado largo De muchos y muchos minutos Pero no estéis preocupados Porque mañana tendréis La segunda y definitiva parte De esta experiencia Y os recomiendo que la veáis Porque si os ha gustado lo de hoy Mañana aún os va a gustar más Llegaremos a saber dónde está Sara Pondremos saldo al móvil Mañana la solución Hasta mañana amigos Hasta mañana amigos